Bueno gente, acá hay personas que están preguntando qué va a pasar con el tema de los flamencos. No tenemos una respuesta de qué va a pasar con el tema de los flamencos. Se llevaron los flamencos del señor de Petris, pero no tenemos una respuesta de qué va a pasar con esos flamencos. Siempre tenemos conocimiento de cuál es el accionar de la policía ambiental. Que el rol de la policía ambiental, en este caso, cuando estamos hablando de distintas especies que están prohibidas de tenerlas en una casa para darles, digamos, una vida, una vida doméstica, por decirle de alguna forma, para ponerle palabras fáciles, cuando son denunciadas esas personas. Que acá la gran pregunta es quién hizo la denuncia. La gran pregunta es quién hizo la denuncia porque uno no sale de su asombro. Yo por lo menos no salgo de mi asombro. No lo podía creer. A mí cuando me mandaron, desde eso, ese vida, ayer, este mensaje de repudio que me mandó Ale, Ale Gimonato, yo no entendía de qué me estaba hablando. No entendía de qué me estaba hablando. Porque a decir verdad, a la última persona que uno se le puede ocurrir que iban a denunciar en nuestra ciudad era el señor de Petris por sus flamencos. No nos hubiéramos imaginado. Yo todavía no salgo de mi asombro. Pero sí, volviendo a lo que les decía, cuando interviene la policía ambiental y se lleva a la especie que sea. Se lleva. No importa. Sea una serpiente, sea un flamenco. Han el otro día capturado unos monos que también estaban viviendo de forma doméstica. Había unos monos, no me acuerdo en qué parte de Córdoba, creo que era ahí por las sierras, había unos monos. Ahora andan con un problema con un puma que ha generado como mucha preocupación por la situación. Estamos hablando de otro caso totalmente distinto, que la gente se siente en peligro con un puma suelto ahí que ha matado gatos. Y, bueno, por otro lado, cuando se lo lleva, cuando se lo lleva, que Hernando ha venido en otras oportunidades por otras razones, por pitones. ¿Se acuerdan que allá en 2014 yo trabajaba en RH1? Se había armado un lío, un lío, una polémica, porque están aquellos que dicen, pero la serpiente no hace nada, que es buenita, duerme conmigo, yo la cuido, es buenísima, no le va a hacer mal a nadie, yo me la enrosco en el cuello, mis hijos, un amor es como un perro. Y uno dice, pero no, vos podés tener un vínculo como si fuese un perro o una serpiente, pero una serpiente es una serpiente. Una serpiente es una serpiente, se te escapa la serpiente, muerde a alguien y puede provocarle la muerte. Estamos hablando de una situación de un serio peligro, representa una peligrosidad para el resto de la gente. Entonces, de ahí uno entiende, entiende las denuncias. Pero en este caso, yo ayer incluso les decía que si bien todos sabemos que por ley no está permitido tener flamencos como ave doméstica, acá en Hernando, el señor de Petris, con sus flamencos, no solamente que logró convertirse en una parte del paisaje cotidiano de los hernandenses, porque ya uno está tan acostumbrado a verlo, al señor de Petris, que forma parte del paisaje, es una parte más del paisaje cotidiano nuestro, es una parte más de nuestro paisaje de todos los días, acá en Hernando. Incluso ha sido invitado a escuelas para llevarlos, a veces mis hijos han tenido la oportunidad de conocerlos, de que haya ido a mostrárselos en algunas materias especiales, y he visto en otras escuelas, donde no tengo mis hijos, que también han compartido fotos de que nos visitó el señor de Petris, nos vino a hablar de la vida de los flamencos y todo, felices y contentos. Pero además, mucha gente solicita sacarse fotos, solo por citar algunos ejemplos de lo que es el señor de Petris y sus flamencos para nosotros. Por eso, a decir verdad, en nuestra ciudad, a la última persona que nos podríamos haber imaginado que se podría denunciar, esa de Petris por tener estos flamencos, porque de alguna forma se había convertido en un símbolo de las características de Hernando. ¿Vieron cuando la otra vez nosotros hablábamos de Carlitos, de esas palabras tan lindas cuando falleció, que le había dedicado el escritor hernandense José Luis Sely, donde decíamos que era un símbolo de Hernando, verlos en las esquinas, verlo en el mástil, verlo en la plaza, en distintos puntos de la ciudad, él rodeado de sus perros. Ya era una imagen más de todos los días nuestros, de los hernandenses. Y me parece a mí que en esa misma línea lo teníamos el señor de Petris, pero con la diferencia de que él con sus flamencos. Ayer se armó un revuelo total porque la policía ambiental se llevó los flamencos del señor de Petris. Y ahora la gente pregunta qué va a pasar con esos flamencos. Siempre se entiende que cuando la policía ambiental va a una parte, porque generalmente va porque alguien denuncia, no va porque se entera de la nada. Alguien denuncia, las denuncias suelen ser anónimas, se viene la policía ambiental a ese lugar a ver si es efectivamente lo que se está denunciando, si encuentra ese tipo de animales, aves, lo que sea, se los lleva. Y en función de cómo están esos animales, que a veces han sido reptiles, en otros casos han sido reptiles, miren cómo están. Si están en condiciones de llevarlo a su hábitat, lo llevan al hábitat natural de esa especie que se trate. Cuando son otros animales, yo entiendo que en este caso no se puede ir a llevar estos flamencos a un hábitat natural. ¿Por qué? Porque históricamente han estado, no sé la pila de años que hace que están con el señor de Petra, no son aves que vos vas y la vas a llevar y tienen otra forma de vida. Es como cuando sacan un animal del zoológico, sacan un león del zoológico, no lo llevan a la selva, lo llevan a otro lugar donde lo van probando de a poco que vaya logrando ese espíritu de supervivencia, porque el animal asume una serie de hábitos, de conductas que hacen que no esté preparado para su vida que si nunca lo hubieran sacado de su hábitat natural. Eso por un lado, así que entendemos que no lo han llevado al hábitat natural porque sería, a los fines prácticos, imposible. Ahora hay que ver qué va a pasar, si es posible que se lo restituyan a estas aves. ¿Por qué uno se pone en el lugar de este caso olvidándonos de la ley? Porque la ley prohíbe tener flamencos como ave doméstica, olvidándonos de la ley. Pero mirando desde el sentido común, mirando con ojos de hernandense, es decir, lo que representa para nosotros de Petris con sus flamencos, uno se da cuenta de que hay un vínculo afectivo tan pero tan grande que muchas personas dicen se puede enfermar de Petris, estas aves se pueden terminar enfermando, muriéndose, porque lo sacan de donde han estado siempre, de ese vínculo afectivo. Y existe el vínculo afectivo entre el ser humano y distintas especies. Yo, por ejemplo, he hablado en muchas notas, cuando se vienen actividades especiales equinas, de lo importante de la actitud, del vínculo que establece, por ejemplo, un caballo con el dueño. No es lo mismo que cuando está con el dueño, cuando está con aquel que lo monta siempre, que cuando viene otra persona. No es lo mismo la actitud que establece ese animal con determinada persona. Hay un vínculo afectivo. Y acá hay un vínculo afectivo a todas luces. Ahora, yo les decía, primero, acá ha llegado varias veces la policía ambiental, casi siempre por serpientes. Yo me acuerdo del problema de los pitones, en esa cara, habíamos visto unas fotos. Yo voy siempre al polideportivo. Voy siempre al polideportivo. Y yo casi me desmayo. Había dejado de ir al polideportivo allá 2014, 2015, porque había visto personas que habían cargado fotos en sus redes sociales, estando en el polideportivo, repito, año 2014, 2015, que las hacían treparse en los árboles que están ahí donde se juega el fútbol. ¿Sí? En esa parte, en las plantas. Las hacían treparse a los árboles. Y después se habían fotografiado con las serpientes enroscadas al cuello. Pit, unas serpientes gordísimas, larguísimas. Yo las veo, me muero, antes de que me muerda, me estoy muriendo infartada del susto. O sea, decís, obviamente que cuando algún vecino advierte de la tenencia de estas especies, generan mucha preocupación por el peligro que representan. Ayer, otro tema. Otro tema que me decían, la gente de Soy C. Vida, que me habló Ale, que Monati, me decía, no tenés idea, Sil. No tenés idea, Sil, la cantidad de veces que hemos llamado para denunciar situaciones de perros abandonados, que son maltratados, que están desnutridos, que se le ven los huesos de las costillas, que no les dan de comer, que están lastimados. A ver si alguien se hace cargo, a ver si se puede aplicar alguna sanción. Y, sin embargo, no pasa nada. Y de ahí está también, porque hay que entender el contexto de por qué el repudio. ¿Sí? De por qué el repudio. Del por qué la bronca. Lo cierto es que, más allá de la ley, los hernandenses coinciden, y me involucro, coincidimos en que De Petris ama a estos flamencos, históricamente los ha cuidado, y la sensación social, la sensación social. Yo creo que debe ser la sensación social que nos abraza a todos, excepto, excepto aquella persona que hizo la denuncia para que le quiten los flamencos a De Petris, pero al resto de la sociedad, la sensación social que tenemos es que hay una injusticia ante esta acción. Porque nadie te dañe ni te haga llorar.